Doctor Horacio Robelli, Jorge Chamorro, ¿cómo anda? Doctor es usted, yo ni siquiera soy doctor, simple licenciado. Por favor. Usted básicamente es un señor, con todas las letras. Muchas gracias. Podemos tratarnos de vos. Tengo 70 años y vos tenés la misma gente que yo. No te quiero quemar ante la audiencia. Claro, no nos hagamos los vivos. Horacio, mirá, primero tu análisis de todo esto que pasó. A ver, te escucho. Lo provocó el Fondo Monetario Internacional. El día, el 10 de abril, el lunes de abril, inclusive hice una escala antes, Sergio Massa, donde se entrevistó en la República Dominicana, porque ya estaba ahí, con la segunda en la línea de la administración de Estados Unidos, con Wendy Sherman, que después unos días vino acá a la Argentina, a la facultad de ciencias económicas, decía que para crecer nos tenía que doler. Claro, no dijo a quién le tiene que doler. Que nos tenía que doler, que decía Argentina, para crecer, nos tiene que doler. Bueno, esta señora le dio lo que, le dijo sí, que vaya al Fondo Monetario Internacional y que le pida los 5.000 millones de dólares, que es el crédito puente que el Ministerio de Economía estima que necesita para terminar de salar los pagos este año 2023. Va al Fondo Monetario Internacional y le dicen que no. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, estoy atentamente. Ah, perdón. Le dicen que no, le dicen que no le van a dar esos 5.000 millones de dólares, entonces él pide que le adelanten, son más de 10.000 millones de dólares que nos corresponden porque estamos convirtiendo un stand-by que había quemado Mauricio Macri y que este gobierno aceptó, es más, lo hizo arrepentir por la ley 27.668, por la ley del Congreso de la Nación y transformó, sin investigar la deuda, sin investigar a dónde fueron los 44.599 millones de dólares, no le dieron 5.000 millones de dólares a Massa y le dieron 44.599 millones de dólares a Macri. No es si salgan a dónde fueron esos dólares, porque si vos decís, bueno, recuperamos los puertos, se ha construido un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Esa plata desapareció, la estamos pagando, como no la podemos pagar, le vas a decir, bueno, entonces adelantame los 10.793 millones de dólares que tengo que pagarte yo de capital de los vencimientos de junio, septiembre y diciembre de este año 2023. Adelantame la plata, ellos nos prestan la plata porque nosotros le paguemos y esa préstamo nos refinanza a 10 años. Ese es el acuerdo de Guzmán, transformar el stand-by a tres años en un préstamo de facilidades extendidas a 10 años. Bueno, esto le dicen que lo tienen que consultar con el directorio. Para darle rápidamente a Macri no lo consultaron con nadie. Era David Leipzig, que es el actual jefe de asesores del Ministerio de Economía de Allá, que es la Secretaría del Tesoro, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos. El jefe de asesores, el jefe de gabinete, era en ese momento el segundo del FMI, en realidad es el primero porque representa a los Estados Unidos, le dio 44.599 millones de dólares y acá no le quisieron dar 5.000 millones de dólares a más. Entonces, se enteran, el dólar estaba a 391 pesos el día martes a la madrugada, cuando comienza a abrir los mercados, no a la madrugada, me equivoco. Cuando comienza a abrir los mercados, 9 de la mañana estaba a 391 pesos. Llegó a 500 pesos dos semanas más tarde, el martes 25 de abril. Y ahora sí, ahora bajó hasta 30 pesos más, pero igualmente aumentó. De los 391 a los 4.65 que está ahora, aumentó a 74 pesos. Sin ninguna otra razón que esta jugada que el FMI propició, impulsó, no es que lo hace inocentemente, sabe cuáles son las consecuencias. Porque el primero que trata de que nosotros despreciamos nuestra moneda, el primero, el que más se está presionando para que nosotros devaluemos nuestra moneda, es el FMI. Quieren que nosotros devaluemos para comprar por nada, porque ya tienen dólares. Por comprar por la mitad, lo que vale el doble. Quieren quedarse con todo, con vaca muerta, con litio, con todo, y que les salga barato. El fondo es representante de esos grandes capitales, sobre todo estadounidenses, en realidad de todo el capitalismo financiero mundial, que han agarrado a Argentina como presa y quieren sacarla hasta la última gota de sangre. Es grave esto, ¿eh? Ahora, ¿el gobierno actuó mal tarde o directamente actuó bien? El gobierno es la calle del FMI, lo dijo Massa. Massa, cuando se vio como ministro, dijo que es su plan, porque no tenía ninguno. Era cumplir el plan del FMI. Cuando nosotros nos declaramos independientes, cuando la Argentina está en Argentina y se declara una república independiente, el 9 de julio de 1816, decía independiente al rey de España. Y le hizo agregar, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Pedro Medrano, le hizo agregar de toda potencia extranjera. Bueno, el FMI no es un país, pero queda claro que es una potencia extranjera. Y el ministro de Economía, asume como ministro de Economía, lo han hecho muchísimo cumplir con el plan del FMI. Pero ninguno lo dijo, como lo dijo Sergio Massa, contra el tal de Papajo. Mi plan es el tal del FMI. Entonces, claro, cumplió lo que el FMI dijo. Rechin ayer, por primera vez, se aparta un poco la letra del FMI. Pero se aparta, una parte viene, una parte no. Yo digo, la parte que se viene, vamos a utilizar los yuan de China para pagarle a China en su propia moneda. Cosa que el fondo no permitía. Vamos a utilizar los yuan de China para pagarle. Nosotros tenemos déficit comercial con China, porque le compramos más producto a lo que le vendemos. Nosotros le vendemos básicamente soja y algo de energía, y ellos nos venden de bicicleta, todo. Nos venden de todo, ropa, lo que ve, producto chino. Bueno, tenemos déficit comercial y nos permite ahora, porque el fondo no nos dejaba, le vamos a poder pagar con la moneda que tenemos a China. La otra que está mal es que estamos malvendiendo títulos del tesoro. Massa lo corre a Miguel Ángel Pérez, que es un inútil. Lo menos es un inútil, igual que Alberto Fernández, que ha permitido esta situación. Y la ha tirado a Miguel Ángel Pérez va a ir a juicio. Humildemente estoy trabajando con la gremial de abogados para hacer los fundamentos, para enviar los juicios a Miguel Pérez por no haber cumplido con la ley 19359, que la ley penal cambiaría. Pero independientemente de toda la probabilidad que hizo Pérez, que la pida casi 40 mil millones de dólares, entre el superágeno comercial que tuvimos, que lo recuó y no sabemos a dónde, y la pérdida de reservas internacionales, casi 40 mil millones de dólares. Independientemente de que Pérez tiene que recorrer tribunales, por lo menos, no haber preso porque no haber nadie, pero ha dejado... Es más, él sabiendo esto, cuando se trata del presupuesto, pidió en el año 20-21 que se elimine la ley 19359, la ley penal para cambiar, y como no se cumple, está en la versión taquenáfica de que va Miguel Ángel Pérez, el presidente va a concentrarla a tratar el presupuesto, se ve la parte monetaria del presupuesto, y él dice que mete ahí la base a que hay que anular la ley 19359 porque no se cumple, porque no la cumple él. Entonces, acá tenemos, más allá de los terrenos de Pérez, se lo saca a Pérez y lo pone al vicepresidente, que lo puso él, que se llama Lisandro Clery, y lo pone como jefe de la mesa de dinero para que riste, porque el Banco Central tiene títulos de tesoro, una parte de sus reservas son títulos de tesoro, que están... La lámina es 600 dólares y está vendiendo a menos de 25 dólares. Esos títulos, por ejemplo, era el 30, el bonar 20-30, que vence dentro de 7 años, hay que pagar 100 dólares cuando presentan la mía. Hoy la están comprando por menos de 25 dólares. Le está dando negocio para que ingresen dólares al Banco Central y está malvendiendo estos títulos que después los vamos a tener que pagar. O sea, una de cal y una de cal. La de cal es que el tipo está malvendiendo los títulos públicos nuestros y los vamos a tener que pagar al 100% de su valor a su vencimiento. Y la de cal es que por fin se decidió utilizar los schwams. Pero la propuesta nuestra va más de allá. Pero por supuesto es de un costo político. El 2 y el 3 de junio en Beijing, la de Pekín, China hace una reunión del BRIC ampliado. Brasil, Rusia, India y China, donde se van a sumar, confirmaron su presencia y sumarse al BRIC, Irán, Sudáfrica y Arabia Saudita. Va a haber otros países también que se van a sumar. Pero esos tres países, Arabia Saudita, pasa que el Reino Saudí siempre se subordinó a Estados Unidos, más que la Argentina. Y hoy muestra independencia y se alía al BRIC. Pero de Irán y de Sudáfrica ya sabía. Y Brasil invita a la Argentina. El actual embajador, Sabino Barca, no la baja, propicia este acuerdo. Ya me he dicho varias veces a Buenos Aires, no le han dicho ni que sí ni que no. No sé si es porque guardan la estrategia del silencio, porque directamente no van a ir, o porque van a mandar una delegación formal. China va a exigir que la Argentina se sume al BRIC. Y si se sume al BRIC, la Argentina, obviamente, esta corrida la estamos teniendo porque no tuvo los 5.000 millones de dólares. Nosotros tenemos en el Banco Central, hoy, en el Banco Central tenemos reservas internacionales equivalentes a 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares en yuan. Están los billetes de yuan en la tarca del Banco Central por 19.000 millones de dólares. 10.000, casi 10.000 le dieron a Cristina Parraón de Kirchner y 9.000 le dieron a Maxi. 19.000 millones de dólares. Entonces, esos 5.000 que se los pediste al Comunicante, se los hubiera pedido a ellos, yo te lo daba. Pero claro, lo que pasa es que China, nosotros tenemos economía complementaria con China. China tiene 1.400 millones de habitantes, declarados, 1.400 millones de habitantes, y por supuesto necesita alimento y necesita energía. La mayor parte de la matriz energética de China se hace en base al carbón, como si fuera Gran Bretaña a fin del siglo XVIII. Se hace en base a la reducción de China, en base al carbón. Nosotros vamos a ser un gran exportador de combustible, de gas y de petróleo, y ahí tenemos un cliente firme y creciente que es China. Y tenemos el litro, los minerales raros que se utilizan en la tecnología moderna, que también China es un gran demandante. O sea, nosotros tenemos economía complementaria con China. ¿Con quién tenemos una economía competitiva? Que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, el mercado de Chicago es el principal mercado de alimento del mundo. Nosotros somos el tercer exportador mundial de soja y derivado, pero Estados Unidos es el primero. En combustible, en ropa, en auto, en lo que quiera, Estados Unidos es el primero. Tenemos una economía competitiva con Estados Unidos, déficit comercial permanente con Estados Unidos, también tenemos déficit con China. Pero con China podemos expandir nuestro comercio y utilizar parte de esa plata. ¿Por qué decimos parte de esa plata? Porque la Argentina tiene un ahogo financiero. Pero a vos, a mí, a todos los que nos escuchan, sabemos que la Argentina es un país rico. La Argentina está arriba de la tercera reserva mundial de agua potable. Somos el décimo portador mundial de alimento. Vamos a ser autobatesternos el año que viene de energía y el 2025 vamos a ser exportadores netos de energía. Tenemos litio, minerales raros, oro, cobre, hierro. Tenemos todos los elementos como para ser un país que se siente y desarrollado. Pero tenemos que sacarnos de pie encima del FMI que es el que nos condiciona y esta muestra que vimos estas dos semanas remuestra el poder de fuego que tiene el FMI. Sí, clarito. La última, Horacio. Esta tasa que se comenta que en cualquier momento ya resuelve el Banco Central, si es que se confirma el 91%, ¿qué lectura haces? Bueno, pues la inflación está arriba de 100. O sea, un gobierno que no controla la inflación tampoco va a encontrar la tasa de interés. Lo que pasa es que el 91% es la tasa de referencia. Pero a vos en la tarjeta de crédito te van a cobrar 130, 135%. Te imaginas. Sí, el capital financiero, vos y yo tenemos otros años, esto lo mismo con Martín Heddeo, la tasa de interés es complicatoria de capital. Y los que tenemos deuda estamos en el horno. No llegamos a fin de mes, tenemos que endeudarnos. Porque este es que es país. Compra un departamento al contado y están buscando para pagar alquilar, el banco te financie el depósito que le alquiler. Vos fíjate qué país, cómo nos estamos dividiendo cada vez más. Hay gente que tiene poder alquilivo que se puede comprar una casa en el contado, un billete arriba del otro en dólares. Y tenés gente que para poder alquilar necesita pedir un crédito al banco y por supuesto, se van a dar al 135% anual. Este es el drama. El sector que paga la tasa de interés somos nosotros. Los que tienen dólares y los que tienen financiamiento siempre, porque tienen financiamiento eterno, son las grandes empresas y la gran capital de la Argentina. Ese es una vuelta más de tuerca a esta espiral redistributiva, regresiva en contra de la población y en mereficio de una minoría que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población que son los únicos beneficiados de eso. Por último, ¿qué entidad le das, ya hablando de política económica y del futuro de las decisiones económicas, a lo que decida Cristina Fernández, hoy o cuando sea? Cristina ella misma se autoescluyó de la política económica del gobierno. Nunca tomó, nunca puso ningún hombre de confianza, al único que puso fue Roberto Pelletti en la Secretaría de Comercio Interior, pero sin poder manejar el comercio exterior. Y las empresas internacionalizan precios, pican el precio afuera y después vos tenés que aceptar el precio de los que tienen afuera al precio adentro. Las botellas de aceite de grado la venden afuera a 2,48 euros y te la venden a vos a 2,48 euros en pesos. O sea, este es el grama. Y ahí fue que no pudo hacer nada. Pero después no puso más nadie. Nunca Cristina nombró ningún funcionario. Se dio siempre el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es como, es en un negocio el manejo de la caja. Te das cuenta que vos no podés tener ningún negocio y vos no manejas la caja. Vos te podés ir a una empresa y no vas a manejar la caja. Entonces, lo más ridículo, por lo menos, si no tenés un vedor, alguna persona de confianza, nunca tuvo nada. Siempre dejó el manejo al Fondo Monetario Internacional porque tanto Guzmán como Más hace su nombre del Fondo Monetario Internacional. Los dos lo dediquieron a la declaración de paz que releva de pruebas. La voz a su voz. Entonces, y hoy también va a ser lo mismo. ¿Qué vez si nunca tuvo peso en las decisiones económicas? Va a decir, bueno, yo de la economía, sin decirlo, yo de la economía me relego, voy a ser candidato a tal cosa, poniendo que sea senadora de la provincia de Montaé. Bueno, es una posición cómoda y no patriótica. Mi admiración es hacia Néstor Tinner. Néstor Tinner tiene la misma enfermedad que tengo yo. Arteria esclerosis. Además, estoy ahora con ciencia absoluta porque tengo un pico de presión. Y el médico, primero que me dice, usted va a tomar la embarcación, va a ser el régimen, va a ser la caminata. Pero loco, así como está, no le garantizo que termine bien. Mi vieja tuvo una CV y él lo sabe. Y a Néstor le ha dicho lo mismo. Y con 10 años menos que yo, simuló. El múltipro impacto se le produce por el estrés, porque las arterias, no sé por qué razón, cuando te vas nervioso, las arterias se estresan, se comprimen, depende de una perlita de grasa y si va de una arteria más gruesa o una arteria más fina, lo que el torrente es alquíño está en sacarte en correr, esa es la lesión que te deja. Y en él, pues, me impactó mucho. Así es. Él simuló. Y ella no lo vio ni siquiera un raguño, nada. Nada. No de ella. Tuve un atentado contra las unidas, seguro, pero no le veo que tome ninguna decisión en la parte económica que es lo fundamental de lo que estamos hablando. ¿Cómo llega el gobierno a las elecciones? ¿Qué prospectiva estás haciendo? Perder. Ellos saben que van a perder. Van a tratar de mantener la provincia de Buenos Aires y perder todo el resto. Lo saben. Y lo que es peor, lo saben y saben que si el mundo que se viene, también lo sabe Estados Unidos, que es el que intenta que lleguemos a esta situación. Todos los candidatos que están propiciados son todos propiciados por la embajada. Todos le van a besar el anillo a los 4 de julio al embajador de turno. Todos. Sin excepción. Todos. Estados Unidos lo propicia porque sabe que si no hay quien viene hace un acuerdo con China. Si este cobarde Alberto no lo hace, más o menos, un presidente y se digne tal, yo pienso en los de altura Humberto Illia, ese gran presidente, esa persona digna que tuvimos nosotros, enseguida hubiera acordado como país soberano. No es ni pro China ni pro norteamericano. Como un país soberano independiente hubiera acordado comercialmente y financieramente con Estados Unidos y con China. Eso hubiera hecho ese espacio. Como está haciendo Lula. Lo que está haciendo Lula. Como está haciendo Lula. Lula es un hecho. Para que Lula no depende del FMI y tiene más reservas internacionales en el Banco Central que deuda. O sea, tiene una situación mucho más desabada que nosotros, pero nosotros llegamos a esta situación. O sea, no es que era que fue una guerra con un tataclismo o ahora seguía. Llegamos porque hubo un mal manejo de propeso. Estados Unidos y el FMI de todo esto. No quieren que el gobierno que venga haga acuerdos comerciales de ningún tipo con China. Por eso quieren un lacayo que le diga Ciguana que puede ser Millet, puede ser Burri, puede ser Rey Larreta, puede ser Maza. Un lacayo que le diga Ciguana. Tremendo, la verdad. Los que somos de esta generación de la década del 50 que hemos vivido todo esto. Cuántas decepciones, cuántas decepciones permanentemente, cuánta altura le falta muchas veces a la dirigencia, ni hablar la empresaria, la sindical, pero la política, la verdad. Y la gente por eso termina votando a los Millet, de la bronca que tiene. Que es un payaso, película de payaso. Y no te digo nada porque si yo Bolsonaro a presidente de Brasil no se me ha agarrado que acá pasará esto. Lo que sí es que llega para ser todo norteamericano y la economía complementaria, la economía nuestra para crecer es el acuerdo con Chile y con Brasil. No vas a pelear con estos dos países que son nuestros dos principales socios comerciales. Horacio, cuídate como siempre y seguimos en contacto y te leo el domingo. Te mando un abrazo, un cariño enorme. Y yo siempre te escucho a vos y gracias por tenerme presente. Un gran abrazo. Al contrario. El gran economista Horacio Robello.